...y no me había superado Cuando me la disco la mire, la mire, la mire Yo estaba bailando sola, bailando sola La peleé, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, si me era solo, dime, pídeme lo que quieras De los que yo te olvidé, cuando me estés tomando Las palabras te olvidé, hoy te pido el petón Si a comida borracho, dije que te olvidé Pero te había olvidado, ay, ay, ay Yo dije que te superé, y no me había superado